Saludos y bienvenidos a nuestro panorama financiero diario. Manténgase con nosotros para más titulares del mercado. Coinbase ha anunciado que despedirá el 18% de su equipo laboral en otra señal del empeoramiento de las criptomonedas que ha reducido su valor en cientos de millones del valor total del mercado de criptomonedas. Apple está luchando para proteger su información comercial en una disputa en la Corte Federal de California, ya que los abogados de los demandantes buscan obtener la información de la compañía en su caso antimonopolio que involucra el paquete de programación Sunday Ticket de la Liga Nacional de Fútbol Americano. El oro ronda cerca de un mínimo de cuatro semanas, mientras algunos bajistas buscan registrar ganancias, pero los precios siguen presionados en gran medida por la fortaleza del dólar y los inversores que se deshacían del lingote. El par libra dólar se desplomó 1,2% en la última sesión. Según el RSI, estamos en un mercado de sobreventa. El par euro dólar realizó un pequeño impulso al alza en la última sesión, subiendo 0,1%. Según el indicador Williams, estamos en un mercado de sobreventa. En la última sesión, el dólar australiano cayó 0,9% frente al dólar. El indicador Williams indica un mercado de sobreventa. El dólar ganó 0,4% frente al yen en la última sesión. Según las estocásticas RSI, estamos en un mercado de sobrecompra. Las ventas minoristas de los Estados Unidos se publicarán a las 12.30 GMT. La decisión de la tasa de interés de la Fed de los Estados Unidos a las 18 GMT. La producción industrial de la Unión Económica y Monetaria a las 9 GMT. La balanza comercial de la Unión Económica y Monetaria se publicará a las 9 GMT. Las exportaciones de Japón a las 23.50 GMT. Las importaciones de Japón a las 23.50 GMT. Esperamos que haya disfrutado nuestro panorama del mercado del miércoles. En nombre de todos, les deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros.